El Politécnico Cianco presenta Las Técnicas del Campo Las Técnicas del Campo Bienvenidos a Las Técnicas del Campo En esta oportunidad vamos a hablar con Pablo Ortiz Acerca de la crianza responsable de mascotas En este caso hablaremos particularmente de los perros Tanto de criadero como de albergue El perro que se compra de raza, compra de grigo El perro que se rescata o que se adopta Esto con la especialista, con la médica veterinaria Pablo Ortiz, docente del Politécnico Cianco Acompáñenos Hoy en Las Técnicas del Campo hablaremos de la crianza responsable de mascotas Hablaremos acerca de la adopción y el rescate responsable Y también hablaremos acerca de la alimentación Que debe consumir un cachorrito hasta que es destetado Y hablaremos también de la alimentación a base de vegetales Y carne cruda o la famosísima dieta BARF Vamos a hablar de las ventajas y desventajas de esta Nos encontramos en Las Técnicas del Campo Estamos desde una de las sedes académicas del Politécnico Cianco Acá en el centro de la ciudad de Medellín Con la compañía de Paula Ortiz Gómez Ella es médica veterinaria de la Universidad de La Salle Y es docente del Politécnico en el área O en el programa de técnico auxiliar veterinario Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación Ya vamos a tocar un tema bien interesante Que es la crianza responsable La crianza responsable Más adelante vamos a ver que hay un tema que se enfrenta La crianza con el tema de la adopción Un tema bien importante que más adelante Vas a dar tus apreciaciones Pero por ahora iniciemos hablando de qué es la crianza Bueno José, la crianza responsable Básicamente es animales de raza Que se reproducen, tienen sus cachorros Y se comercializan, ¿cierto? Pero bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, es importante conocer la raza Que yo quiero comprar Qué enfermedades tiene Que los padres de los cachorros que yo voy a comprar Estén libres de las enfermedades a las que se predispone esa raza ¿Cierto? Comprarlos en un criadero de renombre, ¿sí? Criaderos donde los cuiden Donde haya bienestar animal Donde se preocupen por su salud Eso es realmente lo más importante ¿Por qué? Porque acá en Medellín hay muchos sitios Donde comercializan perritos de raza, ¿sí? Pero la crianza no se hace bajo las condiciones adecuadas Sino bajo condiciones de maltrato, de encierro Cero recrearlos Ponerlos a tener crías por el resto de sus vidas Eso no es crianza responsable, ¿sí? ¿Cuál es el punto, digamos, en tu concepto, Paula Lo más importante que la familia tenga Cuidado con el animal que quiere comprar? La raza, el estado, digamos O las necesidades que tiene El tamaño, el temperamento Habla un poquitico de eso Exacto Es lo que te decía, José Para mí lo más importante Sea el animal que tú quieras de compañía Que primero leas y te informes al respecto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo Yo vivo en un apartamento muy pequeño ¿Por qué me voy a comprar un animal gigante Que requiere deporte todo el día, ¿cierto? Es evaluar primero las condiciones Bajo las que voy a tener a mi mascota Y luego evaluar las características Que tiene esa mascota Ah, es que requiere muchísimo deporte Y yo casi no tengo horas al día para recrearlo Pues entonces ya me voy como por otra raza, ¿cierto? O es que tiene ciertas enfermedades O es que de pronto no es muy amigable con los niños O por el contrario, tengo hijos Y este es muy amigable Entonces se va a buscar como las características Que se acopien a mí No comprarlo porque es muy bonito O porque está de moda O porque está muy barato O porque un amigo me lo está vendiendo No, sí es importante informarse Antes de comprar cualquier animalito Porque pasa lo siguiente Independiente de que vayas a comprar O vayas a adoptar Porque estoy a favor de ambas cosas Que ahorita hablaremos de eso Lo que sea que tú vayas a hacer Que tengas un animal con responsabilidad Que sepas que vas a adquirir una vida Para compartir con él el resto de tu vida Que si se enferma tienes que correr con él Que tienes que dar la mejor alimentación Y no es que a la semana te aburriste con él Porque ya tu casa está llena de pelos Y quieres deshacerte de él Por eso es importante leer Antes de comprar cualquier raza A ver si él así se amolda A las características de vida que tú llevas Estamos enfrente a dos escenarios Tenemos el escenario del criador de perros Que tiene sus perras Con todo el tema genético Con registros Las perras van pariendo sus camadas Y este propietario del criadero Va colocando su producto En familias En particulares En personas que quieren comprar perros De raza con pedigree Que acceden a un criadero Tal como lo haría por ejemplo Un criador de caballos O un criador de ganado Es tal cual O de aves ornamentales Etcétera Hablemos de ese escenario ¿Cómo se comporta la crianza en ese escenario? Bueno José Igual que en caballos O en bovinos La crianza de perros Debe existir Bajo ciertas premisas Bajo ciertas características No puede ser una crianza arbitrario Yo no puedo tener una perra Durante 12 años Poniéndola a tener una camada O dos camadas por año Correcto Eso no es lo ideal Cierto Crianza responsable Para mí que es Porque estoy completamente A favor de la crianza Es Primero que los animales Que sean destinados a la cría Estén bajo condiciones médicas Favorables Que tengan revisiones Veterinarias constantes Que se desparasiten Tanto de parásitos externos Como de internos Que los recreen Que los saquen A caminar A pasear Como si fueran mascotas A pesar de estar Destinados Con un fin zootécnico Claro que es la crianza Ahora la perra La madre como tal Debe tener todas las consideraciones De lactancia Pre-lactancia Perdón Pre-parto Durante el parto Post-parto Todo el tema De un periodo de descanso Imagino De los ciclos gestrales Hasta volver A que el perro la cura Bueno ¿Cómo se maneja eso Con la perra? Porque básicamente Es la fuente Que origina Las camadas Listo Entonces desde mi perspectiva Bueno tenemos El cuidado veterinario Constante Revisiones constantes Tanto para machos Como para hembras En el caso de las hembras Entonces por ejemplo Cuando se van a montar Hacerle seguimientos Por ejemplo Con exámenes de progesterona O con citologías Para poder hacerlo De forma adecuada Y que haya más posibilidad De que la hembra Quede preñada ¿Cierto? Si son razas específicas Trabajar con inseminación Difícilmente Un bulldog inglés Una hembra Y un macho Van a hacer una monta natural Sin tener inconvenientes Porque sus vidas respiratorias No se prestan para eso ¿Cierto? Entonces por ejemplo En el uso Trabajar la inseminación artificial Ahora Tener muchísimo cuidado Un parto se puede complicar En cualquier momento Y yo por tener un criadero No puedo decir Ay no Que para como pueda Que vea luz como pueda Sus cachorros No Si yo necesito Servicio veterinario Debo estar al tanto de eso Si requiere cesárea Entonces debo comunicarme Y transportarme a un sitio Responsablemente E ir y atenderla Porque una complicación Le puede suceder A cualquier raza ¿Cierto? Politécnico Cianco Una institución técnica De alta calidad Estudio auxiliar En administración ganadera Y producción agropecuaria Mecánica dental Salud oral Y veterinaria 444 55 58 Usted está viendo Las técnicas del campo ¿Cuál es el precio Que paga una perra Por tener digamos Una Digamos Una vida Digamos Llevada al extremo En cuanto a partes Pues es una perra Que puede llegar a tener En la vejez Problemas en los huesos Por deficiencias de calcio Por ejemplo Puede llegar a desarrollar Tumores en el útero Tumores en las glándulas mamarias Y así Entonces lo ideal sería Listo La tengo destinada a la crianza Por cierto tiempo Luego responsablemente La esterilizo Y si la puedo tener Como mascota La tengo Si no la doy en adopción Esterilizada Porque ella también Además de tener una vida Para la cría Merece tener una vida Dentro de una familia Que sería lo ideal A eso le denomino Yo crianza responsable Cierto Después de que la perra Da los dos cachorros Hay que alimentar a la perra Tanto durante la gestación Como después del parto Cuando está lactando Con concentrado de cachorros Que eso es algo Que muchas personas no saben Entonces siguen dándole Concentrado de adultos Normalmente Pero el concentrado De cachorros Tiene una variable Y es que es rico en proteínas Y la perra necesita muchas proteínas Para formar esos nuevos tejidos Dentro de su útero Y además necesita muchas proteínas Para poder producir la leche Durante la lactancia La alimentación es clave Una perra que no se alimenta bien No va a ser capaz De criar unos cachorros De forma correcta Entonces tiene que Tener una buena asesoría nutricional Para saber Qué deben darle En qué momento deben dárselo En qué momento deben destetarse Los cachorros Qué comida se le deben dar A los cachorros Cierto Eso realmente es Crianza responsable Estar bien asesorado De qué debo hacer yo Con la perrita Que acabo de crear ¿Cuál es la importancia De la crianza De la crianza de perros? ¿Cuál es la importancia? ¿Dónde radica la importancia Del criador de perros? José, yo pienso que las razas Deben existir Cierto Las razas deben existir Si yo esterilizo Todas las hembras del mundo Entonces de aquí a un tiempo Se van a acabar las razas Cierto Ahora, es lo que te digo Estamos hablando De crianza responsable No estamos hablando De crianza bajo condiciones De maltrato Una perra que ni siquiera Se le da buena alimentación No Crianza responsable ¿Por qué? Porque estoy completamente A favor de la adopción Los animales de la calle Necesitan y merecen un hogar Y yo soy de las que más Promuevo la adopción Y quiero que la gente adopte Y le den la oportunidad A un animal de la calle Cierto Pero entonces Está a este lado Y está la otra cara De la moneda De una persona Que toda la vida Ha soñado tener Un labrador Y él quiere un labrador Y soñó con él Desde que era niño Y lo idealizó Cierto Se compró un labrador Y lo tuvo con amor Con cariño Y con respeto Toda su vida ¿Por qué no tener un labrador? Si yo lo voy a cuidar Y lo voy a respetar Y siempre ha sido mi sueño Cierto Ahora Podrían equilibrarlo Tener un perro de raza Y adoptar un perrito de la calle Cierto Podría hacer el equilibrio De todas formas Con animalitos de la calle Sí Sí Definitivamente 100% Pues yo no tendría Por qué poner a criar Una perrita Una criollita Sabiendo que es súper complicado Conseguirles un hogar Pero las razas Definitivamente Deben existir Y la crianza Debe existir Bajo las condiciones Que yo te mencioné anteriormente Bajo condiciones responsables ¿Cómo se maneja la alimentación Del cachorro canino? Bueno Resulta que Inmediatamente La madre los da luz ¿Cierto? Su alimentación Debe ser netamente La leche de la madre ¿Sí? Hay algo Las mamás La primera secreción láctea Que tienen Nosotros la denominamos calostro ¿Sí? El calostro es súper importante Un cachorro que consume calostro Y uno que no lo consume Se les nota por encima la diferencia Un animalito que consuma calostro Es un animalito Que va a tener mejores defensas Va a tener un crecimiento Súper normal En cambio Un animal que no logra Consumir el calostro Es un animal Que a medida que va creciendo Está predispuesto a padecer Cualquier enfermedad Tiene contacto con un agente infeccioso Y con toda seguridad Le va a pegar súper duro Usted está viendo Las técnicas del campo Cianco es una institución técnica De alta calidad La cual forma con un carácter Diferenciador A jóvenes que puedan desempeñarse Exitosamente En diferentes sectores productivos Te invitamos a conocerla Bienvenidos a Cianco Politécnico Cianco Las técnicas del campo Si ya descubriste Qué quieres estudiar Nosotros te mostramos Dónde puedes hacerlo Porque en el Politécnico Cianco Contamos con varias sedes Sede Prado Sede Prado Ubicada cerca de la estación Prado del Metro Sede Bello Piso 3 Centro Comercial Estación Niquilla Y sede Apartado Politécnico Cianco Las técnicas del campo Si ya descubriste Qué quieres estudiar Nosotros te mostramos Dónde puedes hacerlo Técnico laboral Por competencias Como auxiliar en salud oral Si decides estudiar Esa técnica Podrás desempeñarte En el mercado laboral Apoyando las labores En la orientación Divulgación E implementación De programas Y actividades De prevención En salud oral Igualmente Podrás realizar Apoyo técnico Y administrativo En un consultorio Odontológico Politécnico Cianco Las técnicas del campo Te invitamos a conocer Más de nuestra institución Técnico laboral Por competencias En auxiliar veterinario El objetivo De este programa Es asistir Las actividades Terapéuticas En la atención A animales Según indicaciones Del veterinario Además De desarrollar Actividades rutinarias Para el manejo De instalaciones Y atención De animales Politécnico Cianco Usted está viendo Las técnicas del campo Hola amigos Bienvenidos a las técnicas del campo Soy Carolina Aristizábal Estudiante de técnico Auxiliar veterinario En Cianco Los queremos invitar A que visiten Nuestras redes sociales En Facebook E Instagram Nos pueden encontrar Como las técnicas del campo En Twitter Del campo TV Y también pueden ver Todos nuestros programas En Cianco Poli Los invitamos A que visiten Nuestra página web www.lastécnicasdelcampo.com También pueden comunicarse Con nosotros Al 444-5558 Para mayor información Continuamos viendo Las técnicas del campo ¿Cuál es la respuesta Fisiológica del calostro? ¿Cuáles son las características Fisiológicas del calostro? El calostro es una leche Rica en inmunoglobulinas Que son unas proteínas Que ayudan a fortalecer El sistema inmunológico El calostro es rico en azúcar Porque los cachorros Tienden a ser hipoglicémicos Y el cachorro El calostro Perdón Es como un laxante natural Porque ellos tienen que eliminar Del tracto digestivo Los productos del meconio Que son como Los desechos placentarios Que logran consumir Durante la gestación Correcto Esas son como Las tres funciones básicas Del calostro Lo importante Es que el cachorro Lo consuma En las primeras 48 horas De vida ¿Por qué? Porque resulta Que en las primeras 48 horas De vida El intestino del cachorro Está así Listo para recibir Lo que sea A medida que van pasando Las horas El intestino se va cerrando Y se convierte En un intestino normal Que ya no va a absorberlo todo Sino que va a ser más selectivo Entonces no significa Que mi cachorro Tiene 5 días Y yo le conseguí calostro Y se lo voy a dar Probablemente ya no sea tan útil Si mi cachorro Es recién nacido Y yo le doy calostro En las primeras horas de vida Ahí es cuando realmente 48 horas 48 horas ¿Sí o no? El cachorro sigue Consumiendo la leche De su mamá Si son de ciertas razas Por ejemplo Hay que ayudarle a la mamá A acostarlas Si son primerizas Mostrarle que son esos cachorros Ponérselos Es un tema bien interesante Porque uno es acostumbrado A tener los perros Pues en la finca Entonces Sueltos Sueltos Y de momento a otro Apareció la perra parida Y apareció con 9 cachorros Y la perra en su nido Y los cachorros Todos mamando Y el que esté más pequeñito De pronto no Te lo acomodan En un pezón mejor Lo que sea Pero Se complica todo en casa Muy paradójico Exacto Y más que todo Con ciertas razas José Por ejemplo Si estamos hablando De bulldog inglés Bulldog francés O de una madre primeriza Por ejemplo Hay que acostarlas De ladito Enseñarles que son sus cachorros Que de pronto No se vayan a acostar Sobre sus cachorros Porque pasa mucho Pues por ejemplo Que aumenta la mortalidad Por aplastamiento Por parte de las madres Entonces hay que educarlas Y enseñarles Cómo tienen que criar Esos cachorros Especialmente en los primeros Días de vida ¿Cierto? ¿Qué hacemos en ese momento José? Debemos empezar a administrarles Concentrado Obviamente yo no les puedo Ofrecer los granos Sabiendo que ni siquiera Tienen erupción dental Con que van a masticarse Los granos ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos Normalmente? A los 20 días Yo cojo el concentrado De cachorros Ojalá un concentrado De muy buena calidad Porque como son Los primeros días de vida Y se están desarrollando Sus tejidos A partir de ahí Es que yo sé Cómo va a ser el animal Cuando sea adulto ¿Sí? Cómo se va a desarrollar Su cuerpo Cojo ese concentrado De cachorros Lo remojo con agua Caliente, caliente, caliente Hasta que él como que se esponje ¿Sí o no? Y lo puedo aplastar Con una cucharita De manera que quede Como una papilla ¿Sí? O como si fuera Una sopa licuada Todos cuando hemos estado Enfermos Hemos tenido que Consumir este tipo de cosas Entonces que quede Como con esa textura Y con una jeringuita Por un ladito Voy a empezar a darles Entonces ellos se van a empezar A familiarizar con el sabor Hasta que ellos ya sean Capaz de mantenerse en pie Que ya no estén Tan tan valiantos Ellos mismos se van a ir Acercando al concentrado ¿Sí? O sea que el periodo De destete del cachorro Es un mes Lo ideal sería Destetarlos a los 45 días A los 45 días Exacto Ahora Uno se puede encontrar Con muchas opiniones De diferentes médicos veterinarios ¿Sí? Desde mi experiencia Los 45 días Son lo ideal Que hay personas Que alimentan Los cachorros Hasta dos meses Lo que pasa es que La leche materna Sigue dándole Como defensas al cachorro Y si yo le doy Leche materna eternamente Eso va a interferir Con la formación De las defensas del cachorro La formación De las defensas propias ¿Sí? Si un cachorro Sigue recibiendo leche Leche, leche ¿Qué va a decir su cuerpo? Ah, yo no voy a desarrollar Defensas propias Porque sigo recibiendo Las de mi mamá Y me imagino Que hasta tanto La perra No restringe la lactancia Pues hormonalmente No se preparaba Para un siguiente servicio Es más o menos así Eso es otra cosa Ahora Les empiezan a crecer Dientes, uñas No, claro Van a empezar a lastimar A su mamá Le van a hacer heridas En la glándula mamaria Entonces lo ideal Es a los 45 días Separarlos Y lastimosamente Sí tiene que ser Una separación muy drástica Porque si su madre Sigue escuchando A los cachorros llorando Su sistema endocrino Va a decir No, todavía necesitan leche Están llorando Va a seguir produciendo leche Y eso es un problema Porque luego entonces Puede aparecer más titis Pueden aparecer enfermedades Secundarias A una producción de leche Que no requiero en el momento Porque ya los des deten Básicamente para los animales Hay dos opciones Una es la dieta Con concentrado El concentrado Pues está nutricionalmente Balanceado Con todo lo que ellos requieren Para su desarrollo normal Y para llevar a cabo Todos sus procesos Metabólicos normales Pero hay otra opción Que está la dieta BARF Que es una dieta Basada en vegetales Y carne cruda Es una dieta Que evolutivamente Están preparados para comer Porque es que Recordemos que nosotros Domesticamos al perro Pero el perro antes Era un animal salvaje Que tenía que cazar Para comer Y tenía que buscar Sus propios alimentos Pues nadie se los daba Como ahora se los damos Estoy completamente A favor de la dieta BARF José Siempre y cuando Uno se asesore bien En cómo la tiene que dar ¿Cierto? Porque muchas personas Piensan que la dieta BARF Es dar pollo con zanahoria Y se acabó Y eso no es así O lentejas con Sí Lentejas con arvejas O fin Cualquier cantidad de combinaciones Que no No es al azar No es que hoy me dio Por combinar arroz con carne Y le voy a dar arroz con carne Y mañana pollo con No O sea Hay unas Por ejemplo en internet Hay muchos sitios seguros Donde uno puede buscar las dietas Y te explican las combinaciones Exactas en gramos De los nutrientes Que requieres Para darle a un animal Una dieta balanceada ¿Sí? Entonces es esa premisa Mal infundada que tenemos Ah Entonces la dieta BARF Es pollo O vísceras Por ejemplo de pollo Con zanahoria O con arvejas O con cualquier otro vegetal Pero no es así Y no basta solamente con eso O sea Hay que hacer unas combinaciones Los animales pueden consumir frutas Por ejemplo Pero hay unas que no pueden consumir ¿Sí? Ahora Yo Desde mi experiencia Pienso que un cachorro Debe alimentarse con concentrado de cachorro Y cuando ya es adulto Entonces yo podría iniciarle la dieta BARF Que tiene además muchas ventajas Si quiero Hablemos un poquitico De la dieta BARF casera Es decir Las sobras Bueno Lo que más le hace daño A los animales De lo que nosotros consumimos Son las cargas de sal Porque ellos no están preparados Para recibir esas cargas de sal Ciertos nutrientes Como el ajo La cebolla El pimentón La espinaca Ciertas cosas Chocolate Chocolate Que es gravísimo Ciertas cosas que ellos no pueden consumir Entonces partiendo de ahí No tiene sentido Que nosotros alimentemos a los animales Con lo mismo que nosotros Comemos ¿Sí? Nosotros le echamos salsas A las cosas A derezos Un sin fin de cosas Pues que a los animales Les hacen muchísimo mal Entonces no es lo adecuado Realmente alimentarlos Con lo mismo de nosotros No Muchas veces por ejemplo Cuando los animales No tienen tanto apetito Una de las cosas Que yo recomiendo Porque yo soy muy flexible Con la alimentación de ellos Es estimularles el consumo De alimentos ¿Cierto? Yo no le puedo bajar la coquita A mi perro servida Dos, tres días Y él sin comer Porque simplemente No quiere comerse eso No, yo tengo que estimularlo Es como si tú tienes un hijo Y él no se quiere comer Algo que tú le estás haciendo Entonces yo le preparo otra cosa Y le estimula El consumo de alimentos ¿Cierto? Y los animales es igual Entonces ¿Qué es lo que uno Recomienda normalmente? Listo Entonces puede servirle Vísceras de pollo Pollo inclusive pechuga Sin huesos Porque los huesos cocidos Son súper malos para ellos Pero sin sal Sin aceite Sin cebolla Sin tomás Sin ningún tipo de alineo ¿Sí? En el Politécnico Cianco Puedes desempeñarte Como auxiliar veterinario Y auxiliar En administración ganadera Y producción agropecuaria Crédito educativo automático Y comienza a labrar Tu futuro Usted está viendo Las técnicas del campo Eso en el ámbito de crianza Hablamos ahora En el ámbito del rescate Del albergue Que hay una problemática Pues tremenda con el cuento Hay gente que se va Al extremo Hay gente que mantiene Una línea media De pensamiento Hay gente que Evidentemente es apática Al respecto ¿Qué consideras tú? Bueno como te decía José Estoy 100% a favor De la adopción Y yo trato de promoverla Lo más que pueda ¿Sí? Y del rescate Rescate responsable ¿Cierto? Porque a ver Una cosa es que yo vaya Por la calle Y yo ni siquiera tenga Con qué mantener un animal Y recoja 15 Porque me dio mucho pesar ¿No? O sea los animales Que están Exacto Los animales que están En la calle Más que nada En el mundo Necesitan de nuestro amor Sincero Y nuestro bolsillo Fin Si yo no tengo Que rescatar un animal Lo mejor es que yo No acumule animales Porque es un maltrato Un sufrimiento Para ellos tenaz Entonces primero El rescate responsable Segundo Yo tampoco puedo ir Caminando por la calle Y decir Ay mira que pesa este gatito Que pesa este perrito Que está en la calle No O sea ¿Qué vas a hacer Por ese perro Y ese gato Que está en la calle? Entonces lo primero Es ir Consultar con un veterinario Si no tiene una enfermedad Esterilizarlo Buscarle un hogar Que lo vaya a querer Y lo vaya a respetar ¿Sí? O sea es el rescate Responsable Igual que la crianza Responsable Bajo cualquier circunstancia Que yo tenga un animal Sea de raza O sea un animal criollito Tiene que ser 100% responsable ¿Sí? Que ellos sepan Que estoy asumiendo La responsabilidad Con una vida Es una vida Que está a mi cargo Y que yo no la puedo tener Arbitrariamente Bajo las circunstancias Que yo quiera No tengo que esterilizar Tengo que consultar Tengo que cubrirle Los gastos que él requiera ¿Sí? A eso es a lo que voy Si yo voy a rescatar O voy a hacer lo que sea Con un animalito Que yo sea consciente De que sí puedo mantenerlo Y de que va a ser Un rescate responsable Tristemente Adoptarle un perrito A un acumulador De animales Hace que él Yo adopto uno Y él recoge siete Y no tiene con qué tenerlos Y los tiene bajo condiciones Pues A un acumulador De animales Exacto De diferencia Clarísima Eso Entonces Hay albergues responsables Fundaciones responsables Que trabajan de verdad En pro del bienestar animal Y hay personas Que tienen problemas Emocionales Por ejemplo Que tratan de llenar Todo su amor Llenándose de animales Y estos animales Están encerrados Sin comida Bajo unas condiciones Pues completamente inhumanas Entonces Yo no digo Que no podamos adoptarle Un perro a un acumulador ¿Por qué no? Pero la cosa es que Cuando le adoptamos un perrito A una persona de estas Él Yo me llevo uno Y él va a recoger Cinco más ¿Sí o no? Y los va a tener Bajo condiciones inadecuadas Entonces también Sí Tener cuidado Pues de donde adoptamos Y ser muy conscientes De la responsabilidad De la adopción Adoptar es para toda la vida O sea Un animal Es una responsabilidad Para siempre Yo no puedo Desaberme de él Como si fuera un juguete Porque él siente Porque él extraña Porque él forma Un vínculo especial contigo Que tú no puedes Romper de un día para otro Ellos se sienten mal Con el abandono He visto a José En clínica Animales Muy enfermos Que tienen a su dueño Al lado Y si el dueño Está dándoles Todo el tiempo cariño Si el dueño Les hace saber Que están ahí Para apoyarlos Durante su enfermedad Ellos salen adelante Y he visto animales Abandonados Que se dejan morir Casi que literalmente De tristeza Entonces el abandono Es el acto de cobardía Más terrible Que puede cometer Un ser humano Con una mujer Entonces Sea de raza O sea Creo yo Responsabilidad Para la tenencia Te preguntarás ¿Por qué estudiar en Cianco? Además de que contamos Con una infraestructura De alta calidad Y excelente tecnología Tenemos múltiples valores agregados Conoce algunos Competimos con calidad Lo que hace Que los costos De las carreras técnicas Sean mucho más económicos A los ofrecidos En el mercado Politécnico Cianco Las técnicas del campo Mi técnica favorita Es la administración ganadera Y producción agropecuaria Esto me permite gestionar Toda la logística De comercialización Y producción pecuaria Técnico auxiliar En administración ganadera Y producción agropecuaria El egresado de esta técnica Podrá desempeñarse En predios ganaderos Como supervisor Del proceso de producción De ganado en pie Predios grandes O planteles de ganado También podrá realizar Labores en lecherías En plantas paenadoras Como comprador de ganado Vendedor de proyectos cárnicos O como ayudante veterinario Politécnico Cianco Usted está viendo Las técnicas del campo Bueno, hemos llegado Al final de este programa Esperamos que haya sido De su agrado Que hayan aprendido muchísimo Mi nombre es Pablo Ortiz Me desempeño como docente En el Politécnico Cianco Del programa técnico auxiliar Veterinario Y recuerden que En las técnicas del campo Aprende Hacienda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!